Pues justamente ahora ha habido un partido político que se llama Ciutadans que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que otros dos partidos fundamentales en Cataluña como el Partido Popular Catalán y el Partido Socialista de Cataluña, el PSOE digan claramente de qué lado están. Tenemos comunicación en directo con Matías Alonso, es el secretario general de Ciutadans. Señor Alonso, buenas noches. ¿Josep Alonso? Es la incomunicación que hay con Cataluña. Parece que tenemos un problema. Tenemos comunicación con Matías Alonso desde Barcelona, con el secretario general de Ciutadans. Hola, buenas noches. Sí, pero es que no soy el responsable de Ciutadans. Vamos a ver, ¿con quién estamos hablando en Barcelona? Con Josep Castaño, director de Cataluña Acció. Home, director de Cataluña Acció, sí señor. Muy buenas noches. Contábamos con usted, con su presencia también. Me habían dicho que teníamos comunicación con el señor Alonso, con quien hablaremos en los próximos minutos. Pero también queríamos hablar con usted porque resulta que queremos conocer cuál es su opinión acerca de la propuesta que ha hecho Ciutadans. Saben ustedes que propongan un pacto de una serie de partidos que no defiendan el nacionalismo. Y queríamos saber, desde Cataluña Acció, cuál es la opinión que les merece. Bueno, una vez el proceso de independencia ya está abierto y es irreversible, supongo que irán saliendo propuestas de este tipo para intentar salvar lo que ya no se puede salvar. España tuvo la oportunidad de evitar todo este proceso cuando el pasado estatut era una forma de redactar, de restablecer el contrato de sumisión entre España y Cataluña. Los autonomistas lo hubieran aceptado, pero ese estatut fue totalmente recortado. A partir de ahí se ha iniciado un proceso, se ha generado una ilusión por parte del pueblo de Cataluña que en estos momentos ya es irreversible. O sea, cuando una cantidad tan ingente de personas como las que se manifestaron el año pasado y las que se han manifestado este año con la cadena han llegado a tantos ámbitos internacionales, esta ilusión es imparable. Lo que puedan hacer ciudadanos a Cataluña Acción nos preocupa bien poco. El agua ya baja por el río y es imparable. Señor Josep Castaño, había otro asunto que queríamos abordar con usted. ¿Sabe usted que el Ayuntamiento de Barcelona, el Museo de Historia de Barcelona, ha negado el permiso a la productora que está rodando los capítulos de Isabel, esa serie de televisión española sobre los Reyes Católicos, argumentando discrepancias de carácter histórico? ¿Qué le parece esa decisión? Pues sinceramente no la entiendo. Yo ese tipo de decisión la ubico más dentro de las incoherencias que se están presentando día a día por parte del gobierno autonomista de Convergencia y Unión. O sea, aquí ha habido un proceso que lo ha iniciado el pueblo catalán, asociaciones patrióticas del pueblo catalán. Este proceso está en marcha, la ola se ha levantado y Convergencia y Unión se encuentra fuera de juego totalmente. O sea, está intentando no quedarse fuera de este proceso que ha arrancado. Entonces, dentro de sus filas aparecen toda una serie de incoherencias. De hecho, Convergencia y Unión no está liderando la independencia ni nada que se le parezca. Solo tienen que ustedes analizar las palabras, el lenguaje político que utiliza Convergencia y Unión, porque al final las palabras son el reflejo del pensamiento. Entonces, yo este tipo de prohibición de no rodar esta película, que al final es una película que se sitúa dentro de un ámbito de la ficción histórica, tiene los dos componentes, pues creo que se habría podido haber dado el permiso perfectamente. Lo ubico dentro de este ámbito de incoherencias que estamos viviendo cada día en Cataluña por parte de Convergencia y Unión. A mí me ha sorprendido, no le veo el motivo por ninguna parte. Hay una cuestión histórica inevitable. Los reyes católicos estuvieron instalados en Barcelona en aquella época. Tenga en cuenta que en 1492, después de la toma de Granada, se instalaron en Barcelona justamente para negociar con Francia la devolución del Rossellón y la Cerdaña. Fue posteriormente, en 1493, cuando recibieron a Cristóbal Colón. Hay dudas si fue primero en el monasterio de San Gerón y de la Murtra en Badalona y después en el Salón del Tinell, justamente en el Palacio Real que hay en la Plaza del Rey de Barcelona. Y justamente, estando allí, Fernando el Católico fue víctima de un atentado. Recuerda usted que intentó matarle un campesino. Y era justamente eso lo que pretendía reflejar la serie Isabel. Pero al parecer el director del Museo de Historia de Barcelona debe desconocer la historia y debió pensar que los reyes católicos no habían estado nunca. Es que ese no es el problema. Yo aquí no entraré en disquisiciones históricas. Por parte de España, la historia de Cataluña siempre se ha contado al revés y se ha contado lo que se ha querido. Fueron los que ganaron. A partir de ahí, yo en detalles de este tipo histórico no voy a entrar. No veo por qué no se puede rodar este tipo de película o cualquier otro cuando ya se han dado permisos en otras ocasiones. Insisto que entiendo que son formas que tiene Convergencia y Unión un poco de sacar pecho para su electorado o para su público. Pero vaya, no le veo ningún sentido a prohibir esto. Ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. No tiene sentido alguno, a pesar de que no coincido con el que la historia la cuentan como les da la gana porque ganaron. Sí ganaron hace varios siglos los reyes católicos, si se refiere a eso. Pero bueno, vamos al día de hoy, que es lo que nos ocupa. Bueno, la época de Colón, de Cervantes, la guerra de Franco, o sea, la historia siempre la cuentan los ganadores. Por eso, lo que pretendemos con nuestro Estado, cuando sea independiente, es reescribirla, de acuerdo, con lo que pasó según nuestro punto de vista, claro. Bueno, bueno, no creo que Franco reescribiera el descubrimiento de América, pero bueno, supongo que sería un largo debate. No, el de América no. A eso nos referimos, a la época de Cristóbal Colón. Pero bueno, vamos al día de hoy. ¿Qué le parece lo que ha dicho Felipe González, que la independencia de Cataluña es imposible? ¿Y qué quiere que diga este personaje? Hombre, ha sido presidente del gobierno. ¿Alguna...? No, 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 perdón, impulsor del GAL, franquista destacado en su juventud. ¿Qué va a decir? ¿Qué espera que diga un presidente del gobierno español? ¿Qué es posible? ¿Que van a actuar de forma democrática? ¿Después que no se juzgó a los franquistas después de 40 años? ¿Qué quiere que diga Felipe González? Bueno... La independencia de Cataluña es posible, la vamos a ver y seremos buenos vecinos, evidentemente. Igual que ustedes son buenos vecinos con Portugal, con Francia o con cualquiera de sus aliados. Nosotros los españoles... Es que han llegado tarde, es lo que intentaba explicarle antes. Han llegado tarde. ¿Y usted también es de la opinión de que los catalanes podrán tener doble nacionalidad, española y catalana? Sí, sí, claro. Pero no desde el punto de vista que lo explica Junqueras. ¿Por qué? O sea... ¿Desde qué punto de vista lo explica Junqueras? Sí, Junqueras dice que los catalanes podrán tener doble nacionalidad, por los lazos, digamos, sentimentales de mucha gente que tiene familia en España, ¿no? Por la lengua, por todos estos tipos de factores. Pero es que esto no lo vamos a decidir los catalanes. O sea, en el momento que se declare la independencia, cualquier persona residente en Cataluña tendrá la nacionalidad. Luego, como se hace en todos los países del mundo, de acuerdo con los tratados bilaterales que se establezca entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, será España quien decide si admite o no la doble nacionalidad de estos nuevos ciudadanos del mundo. No es cuestión de que Junqueras lo decida, no funciona así el mundo. Bueno, por lo menos el propio Junqueras está reconociendo que Arran será de más pasaporte catalán, pero que ya son españoles. Josep Castaño, director de Cataluña Acció, muchas gracias por haber atendido, como siempre atienden ustedes, la llamada del gato al agua y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Bueno, Óscar, después de que haya remitido como ha remitido con Felipe González, creo que debo darte la palabra en primer lugar a ti, ¿no? Sí, pero sobre todo es que a mí no...